Suscríbete al canal y dale like al vídeo para tener más información al instante. Atención, esto es información de última hora. Asesinan a Carlos Cada en Pedro Cabo, Guayas. El hombre habría sobrevivido a dos ataques armados en Guayaquil. Carlos Cada Ascencio, el hombre que sobrevivió a dos ataques armados en Guayaquil en menos de una semana, fue asesinado este sábado 21 de enero en el cantón Pedro Cabo de la provincia de Guayas. Según las investigaciones y de manera preliminar por parte de la policía, se informa que un hombre y una mujer también fueron acribillados en el mismo lugar del ataque. Ese día, según los testigos de la zona, lo intentaron asesinar desde dos vehículos y cuando él salió de su carro malherido por los disparos, otros tres sujetos tuvieron la intención de rematarlo mientras lo ayudaban. Tiene alrededor de siete antecedentes y otras circunstancias más que están en la página de la función judicial. De igual manera, uno de los...